Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, esta es una nueva edición del Polideportivo y como siempre en este programa tratamos de llevarles a sus hogares todo lo que tiene que ver con el deporte de nuestra ciudad. Y en este caso, este fin de semana hubo mucha, mucha actividad aquí en Rafaela. Nosotros aprovechamos el sábado como, por ejemplo, lo que fue la primera fecha de ciclismo en los barrios. Este programa municipal junto al Club Ciclista de nuestra ciudad que lleva 29 ediciones. Así que bueno, estuvimos allí este sábado. Y también el sábado por la tarde comenzó el rugby oficial de la Asociación Santa Fecina de Rugby, donde CRAR hizo de local un triunfazo, comenzar ganando de esta manera. Así que nosotros, por supuesto, estuvimos en el partido y charlando con los protagonistas. Y también en este programa vamos a hablar de artes marciales. De taekwondo específicamente, uno de todas las artes marciales, disciplinas que han sido muy castigadas por la pandemia, teniendo en cuenta que es un deporte de contacto. En este caso también se dio por primera vez en el año, después de mucho tiempo, un torneo preparatorio organizado por el Team Moyano. Así que bueno, todo esto lo vamos a estar viviendo en este polideportivo, que como siempre también empezamos agradeciendo a todas las empresas que nos bancan y nos acompañan, como son los chicos de Nueva Óptica Luz en Avenida Santa Fe 244. A las chicas de Mona Lisa que me dan el outfit todas las semanas en Casiolo 10. Sigue haciendo calorcito. Me vine con jean de la nueva temporada, oscuros súper cómodos de Nahana y con esta remerita, con aplique realmente muy, pero muy linda, pero todavía estamos luciendo un poco más desabrigados. Así que muchísimas gracias como siempre a las chicas de Mona Lisa. Para completar nuestro look, la gente de Quintana Roo en Avenida Santa Fe 501, me dio los zapatos, en este caso estos zapatitos de cuero, súper bajitos, súper cómodos para todo el día. Así que muchas gracias también a las chicas de Quintana Roo. Por supuesto agradecemos a Angelique Peluquería Unisec, a Roxana, que le mandamos un beso y que esperemos que pronto se mejore. En Boulevard Le Mans 1374 encontrás a Roxana de Angelique Peluquería Unisec, a la gente del Emporio del Peinador en Saavedra 80, que me da todo el maquillaje, todas las cremas, todos los productos para el cuidado de mi pelo y de mi piel. Y también le agradecemos a Kinesis en Alvear 800, que bueno, tiene un montón de aparatos, todo lo que tiene que ver con la depilación definitiva y un montón de aparatos para el cuidado de tu cuerpo. Así que también le agradecemos a la gente de Kinesis en Alvear 800. Hechos todos los agradecimientos, comenzamos un nuevo programa del Polideportivo. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Como lo dijimos en la previa, hablamos de taekwondo. Estuvimos junto a Máximo Llano, el entrenador del Club Boca Junior y también de su propia academia, donde comenzó apenas este mes. Pero bueno, lo importante es que volvieron las artes marciales, volvió el deporte de contacto con todos los protocolos. Se estuvo desarrollando este sábado, por la tarde, un evento en el Club Boca Junior. Bueno, junto al instructor Máximo Llano y Tomás Moyano, para hablar de este encuentro de taekwondo, después de muchísimo tiempo se pudo volver a un evento deportivo. Así que bueno, Maxi, contame un poquito cómo se estuvo desarrollando el sábado. Bueno, el sábado en el Club Boca, con el apoyo y con la iniciativa de la gente del club y bueno, del subsecretario de deporte, Nacho, organizamos un evento abierto donde invitamos a distintas escuelas de la zona, donde se llevó a cabo varias peleas de taekwondo infantil, taekwondo juvenil adulto y algunas mezcladas de lo que es kickboxing y taekwondo pro. ¿En el Club Boca Junior? En el Club Boca Junior, bueno, nosotros estamos dando clase ahí de taekwondo y kickboxing. Ya arrancamos de nuevo este año, respetando obviamente los protocolos, pero bueno, estamos ahí representando al club como hace varios años ya. Bueno, Tommy, por tu lado, ¿pudiste participar? ¿Pudiste después de mucho tiempo volver a competir? Sí, pude volver a participar ya de mucho tiempo que tenía ganas y no, se pudo llevar bien el torneo. ¿Contento mismo? Sí, muy contento. Tomás representando a todos los chicos que estuvieron casi un año y medio parados. Sí, 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 la verdad que había mucha expectativa en cuanto al primer torneo. Obviamente tuvimos una organización previa de muchos sentarse, charlar, revisar los decretos que nos permitían, qué nos permitían hacer, qué no nos permitían hacer. Es por eso que el evento estuvo dividido en tres turnos, donde se le dio lugar a cerca de 300 competidores, separándolos, hablando a todas las familias que respeten las burbujas, que hagan burbujas, que se quiten el barbijo en el momento de comer o tomar mate, pero que si no se lo coloquen, y a medida que iban terminando de participar las categorías se iba retirando la gente, así que íbamos. Claro, o sea, participaba en una categoría, esa categoría se iba y con distintos horarios iban entrando las otras categorías. Exactamente, después también tuvimos el apoyo de la clota, la famosa clota, nunca me acuerdo el apellido, Claudia, que fue una de las encargadas de la parte de Defensa Civil, que también fue, a entregar barbijo, porque siempre había alguno que se lo podía haber olvidado. Desde el municipio, bueno, nos mandaron un audio para pasar por los parlantes, recomendando una serie de cosas, la gente, bueno, tenía alcohol a la entrada, alcohol a la salida, en los baños, y todo eso fue, gracias a Dios, bien cuidado. Seguro, por supuesto, intentando respetar todos los protocolos, pero volviendo a la actividad, como lo está haciendo el 95%, ya casi el 100% de todas las actividades deportivas. Sí, sí, la idea era esa, era, como dije antes, volver a competir, esa adrenalina o esa ansiedad que uno tiene como deportista, yo creo que todos los deportistas sabemos lo que se siente volver en cualquier rubro, sea jugando al fútbol, sea participando, sea en lo que sea, era algo que lo estábamos esperando con ansias. Seguro, contame un poco, Maxi, bueno, vos hoy, obviamente por esto de la pandemia, además de estar en el Club Boca Juniors, han podido hacer su escuela, podemos decir, privada de alguna manera, por así decirlo, y ya no están este año en las vecinales. Sí, sí, por el momento, y esperando que se reactiven las vecinales en cuanto a los protocolos para deporte de contacto, alquilamos un salón y abrimos una academia, una academia deportiva, donde solamente se trabaja artes marciales, que es lo que es taekwondo y kickboxing recreativo, en calle Corriente al 369. ¿Con otros dos? Sí, 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 con otros dos alumnos míos que ya estaban próximos a dar clases, que ya estaban dando clase, perdón, uno es Luis Robledo y el otro es Jorge Boidi, que da todo lo que es la preparación física y deportiva. Obviamente que tuvieron un año y medio para capacitarse, tomar cursos de distintas áreas, para tratar de poder llegar a explotar un poquito esa parte deportiva, que no estábamos pudiendo hacerlo. Seguro, pero bueno, la idea es invitar también desde el Polideportivo a que se acerquen a calle Corrientes, donde está en este momento funcionando la Escuela de Artes Marciales, donde tenés skinboxing y taekwondo por ahora. Por ahora, sí, 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 por ahora hay solamente esas dos ramas. Obviamente hay... Más o menos qué horario, o si querés dejarme un teléfono o un horario, lo ponemos también para que haya gente que le interese. Y a partir de chicos, ¿de qué edad tenés? Bueno, hay grupitos, obviamente también respetando el protocolo, porque estamos bien estrictos en eso. Hay horarios de chicos de 5 a 10 años, después hay horarios de 14 a 18, y después hay horarios de adultos. Mayormente se da... Yo estoy dando lunes, miércoles y viernes, de 5 y media a 7 menos cuarto kickboxing, y de 7 a 8 está Tomás, encargado de los infantiles. Tomás, ¿me gustás con los más chiquititos? Sí, con los más chiquitos estoy. ¿Te estoy contento también? Sí, muy contento. Y además es muy importante esto que tener su propia escuela también, le hace falta a la ciudad tener una escuela de kickboxing, de artes marciales, y bueno, cualquier interesado se puede acercar, Corrientes. Corrientes 369. 369, ¿viene el centro? Sí, o se pueden acercar o pueden escribir a su Facebook o el mío, la mayoría me conoce. Los otros profes también están bien animados, haciendo bien su laburo. Obviamente son iniciativas que vienen de arriba. Yo tengo a mi profesor, Axel Varga, que está continuamente insistiéndome, hablándome, preguntándome, aconsejándome, en distintas materias, porque obviamente él ya tuvo esta experiencia y bueno, me está arengando a seguir, a lo mismo que mi maestra, Mónica Guardia, están siempre ahí al pie. Al pie del cañón, exactamente. Bueno chicos, muchas gracias por acercarse a charlar con nosotros y ojalá que esto pase pronto y que podamos disfrutar de una competencia ya zonal, regional, nacional y sudamericana, como lo han hecho con grandes performances, así que bueno, ojalá que pase prontito y que nos podamos volver a encontrar. Sí, sí, la verdad que esperamos, como bien dijimos antes, volver toda la normalidad. No me quiero olvidar por ahí de agradecerte, bueno, que vos siempre estás presente, por ahí soy yo el que se olvida de avisar. Bueno, a la gente de Club Boca que sigue confiando en nosotros, a todos los padres que siempre nos apoyan, a mi mujer que banca toda la locura, porque organizar un evento de estos no se organiza de un día Bueno, madre y esposa, así que hay que bancárselas. Hay que bancárselas, es verdad. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta una vez más y bueno, los esperamos cuando quieran asistir a la academia, vamos a organizar una visita. Seguro, gracias chicos. Encontra toda la línea para depilación y cosmetología de Depi Miel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Que tu juntada salga jamón jamón. Fiembres, la casona. Natatorio en los delfines. Aqua Gym. Natación para niños y adultos. Entrenamientos personalizados. Colonia de vacaciones para el verano. Pueyrredón 408 15 59 92 66. Mantén tu pile con productos Andor. De Andor Química. Cloro líquido. Pastillas triple acción. Cloro en polvo. Alguicida. Precipitante. Clarificante. Dimas Mateo 845. Venta por mayor y menor. Una nueva edición del ciclismo en los barrios ha comenzado en este 2021. En este caso en la avenida Estanislado del Campo. Nosotros, bueno, por supuesto nos acercamos. Estuvimos junto a todos los chicos, a la gente del Club Ciclista. Y aprovechamos esta primera edición para dar la apertura con el subsecretario de deportes, Nacho Podio. Bueno, edición número 29 de este ciclismo en los barrios. Yo era muy chiquita y corría. No sé vos, Nacho, pero hoy trajiste a tu nene que eso es muy importante. Sí, yo no tuve la oportunidad de correr nunca, pero bueno, hoy por primera vez en mi gestión que tenemos la edición de la ciclismo en los barrios. Porque en el 2020 tuvimos una pandemia que no nos lo permitió. Este año estamos contentos por poder tener lanzamiento. Y bueno, vemos la cantidad de gente que nos acompaña que nos hace muy feliz que podamos concretar esta primera edición de la ciclismo en los barrios. O sea que estás debutando en tu gestión esta gran obra que hace 29 años con Omar Perotti de Intendente, creo, más o menos comenzó. Sí, así es. En el 92 arrancó la primera edición con Omar de Intendente. Y bueno, hoy gracias al apoyo del Club Ciclista que viene como fiscalizador. Y por supuesto a la bicicletería de Elma que nos acompaña con los premios. Recordemos que cada categoría tiene, por cada categoría son cuatro premios. Es una fecha nos hacemos cargo nosotros los premios, la otra fecha Calla de Elma. Así que bueno, gracias a ellos que podemos obtener el ciclismo en el barrio. Seguro. Además, Alcides Calvo también siempre, creo que en las 29 ediciones estuvo acompañado. Así es, sí, por supuesto. Alcides siempre, no solo al ciclismo en la barrio, sino todos los 22 programas que tenemos en la subsecretería de aportes, nos acompaña Alcides. En este programa puntual Alcides nos da una playera por fecha, son 10 fechas, para que podamos sortear al finalizar el evento. Cada uno de los chicos cuando termina de correr se le da un tiquecito con un numerito. Y al terminar el evento se sortea la playera que nos dona Alcides Calvo. 10 fechas más o menos igual que en el 2019, en el 2018. Eso no ha cambiado a pesar de la pandemia. No, son 10 fechas, se van a mantener, por supuesto, siempre y cuando la situación sanitaria nos lo permita. Y bueno, por eso que vamos pidiendo que se cumplan los protocolos, que bueno, vemos que estamos bastante bien, toda la gente con barbijo. Así que bueno, estamos contentos por el acompañamiento de toda la familia. Y la verdad que, bueno, la primera fecha, un éxito. ¿Ya se sabe qué barrio continúa? Todavía no tenemos armado el cronograma de fecha. Sí, teníamos esta y la fecha número 10, que es el Club Ciclista. La primera y la última, digamos. Exactamente. Y bueno, a medida que va se acercando la fecha, que ahora a mediados de abril, fin de abril, hacemos la otra. Ahí lo vamos viendo porque lo vamos coordinando también con el área de vecinales. Lo coordinamos también con la Secretaría de Gobierno, que vamos a poner cada fecha. Hoy puntualmente íbamos a traer el circuito de educación vial de la provincia, que es un inflable de 20 por 15 metros, pero como estaba el tiempo, ellos tenían que haber venido Rosario, no quisimos arriesgarnos, así que le pedimos que no lo traigan. La segunda fecha lo vamos a tener y de ahí en adelante vamos a tener el circuito de educación vial de la Secretaría de Gobierno, que la idea es que los chicos que no están participando en la carrera estén con el circuito vial aprendiendo. Y tratando aprendiendo. Exactamente. Es la señal de tránsito, semáforo, la senda patronal. La idea es esa. Bueno, Nacho, felicitaciones también por el piloto acá que estuvo andando también. El piloto está un poco cansado porque recién terminó la carrera, pero la verdad que estamos contentos. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Incluir también a la familia en el trabajo y compartir todos estos momentos con los chicos y con la familia del Club Ciclista y de Rafael. Sin duda, la idea de la Subsecretaria de Deportes y de la Municipalidad de Rafaela es siempre hacer estos eventos para la familia. Y bueno, uno no puede dejarlo afuera, siempre que estamos constantemente trabajando, que nos llevan todos los fines de semana, bueno, con la familia es mucho más placentero. Seguro. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Si preparas a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. Si prees, San Lorenzo 137 Rafaela. Oferta increíble en el Senar Pinturas Látex interior y exterior al lémite Por 20 litros a solo 1.990 pesos El Senar Pinturas Caridad que pinta bien Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros Acercate al club Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela Bici Peretti, innovación y originalidad Visitanos en Falucho 134 Teléfono 501 100 Face, Bici Peretti SA Recordá que la bici también nos mueve Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos Alcides Calvo, Senador Provincial Uno de los acontecimientos más importantes de este fin de semana Se dio en el CRAR Hablamos de Rugby Comenzó el torneo oficial también después de mucho tiempo sin la práctica oficial del Rugby CRAR hizo de local histórico triunfo 118 a 0 Frente a Querandí Bueno, realmente impresionante el partido de los chicos Nosotros, a penitas terminó Charlamos con Quique Durando, su entrenador Y también con el flamante capitán Nico Invinque Riel Bueno, en un día Una tarde histórica para el Rugby de Rafaela Primero, la vuelta después de casi un año y medio Si no quiero sacar mal las cuentas Así que me imagino que ya en ese momento de pisar la cancha El alivio de volver a jugar, Quique, ¿no? ¿Cómo andan chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes La verdad que sí Después de muchísimo tiempo sin Rugby en el CRAR En el club Yo hace muchísimo tiempo sin la función de entrenador Bueno, con el recientemente elegido capitán del plantel superior Volvimos con un partido oficial y bueno, de buena manera Seguro, seguro Digo que me siento como parte de la historia Creo que esto vamos a quedar siendo la periodista que hizo la nota Y el DT Y bueno, vos por primera vez capitán Nico Y ganando es 118 a 0 fue el resultado final Sí, la verdad que hacía un montón que no se veía una victoria así Pero igual, rescatar lo más importante es volver al club Volver a jugar Volver a ver gente en el club, a los chicos Y bueno, me tocó hoy debutar como capitán Y la verdad muy contento Es la primera vez que te hacemos nota, ¿eh? Es la primera nota, sí ¿Nombre y apellido? Nicolás Bimbinger Bueno, contame Te voy a contar escribirlo Sí, bueno, no, no Bueno, contame, bueno Por eso les digo, ¿no? Las primeras sensaciones de volver a jugar Y después cómo se fue dando la victoria, ¿no? Y te vi hasta el último momento dando indicaciones, Quique La idea es esa No bajar nunca la intensidad del partido Minuto 80, minuto que sea El resultado no importa Nosotros tenemos que seguir con la intensidad Nosotros nos propusimos ejecutar lo que veníamos entrenando A la mayor intensidad posible Independientemente del rival Independientemente del tanteador Ese era nuestro objetivo Que el equipo Nos transmita a través del juego Que está entendiendo Lo que el staff le propone como sistema de juego Y se hizo del minuto 0 al minuto 80 Todo el partido Y también con los cambios Que los relevos Hicimos 8 cambios Que los relevos Entren, entiendan y sigan ejecutando Igual o mejor que el que estaba Ese era el objetivo Y se logró ampliamente Independientemente del rival que fuere Sí, sí, seguro Pero digo, bueno Que esta es una tarde histórica Porque es la primera vez En los años que tiene el club Que se gana por más de 100 Con el marcador del rival En 0, 118 Algo que realmente A lo mejor ustedes todavía no se dan cuenta Pero va a quedar en la historia Y en los papeles del club, ¿no? Sí, la verdad que El resultado hoy en día Mucho no nos importa Este es un año Donde nos propusimos otras cosas Nos propusimos Volver a armar el grupo Después de todo lo que pasó El año pasado Volver a juntar La mayor cantidad de jugadores posible Y bueno Y si bien acompañado el resultado Mucho mejor, ¿no? Pero bueno Antes de entrar a jugar Nos propusimos Entre los jugadores Un objetivo claro Que era el ingol en 0 Que no nos metan puntos Por suerte lo conseguimos Tuvimos un par de errores Pero lo pudimos conseguir Y nada Ahora Seguir adelante El sábado que viene Tenemos otro partido Bastante más complicado Y seguir Seguir de acá para arriba ¿Cómo es más o menos Justo, él nos dijo ¿No? El próximo ¿Cómo viene el fixture de aquí? El fixture Esta semana La próxima Que es Semana Santa Hay ventana No se juega El próximo fin de semana Viajamos a Santa Fe A jugar con el universitario De Santa Fe Y al siguiente Con Santa Fe Rugby En Santa Fe también O sea, todos rivales Bueno Realmente para medirse Sí, yo creo que Van a ser Todos los partidos Una muy buena medida Es en ascenso En realidad La oposición Que vamos a encontrar Yo creo que Está bueno Es en ascenso Es escalonado Lo que nosotros Tenemos que tratar Y mantener Es hacer nuestro Seguir Ejecutando nuestro esquema Ir entendiéndolo Aceitándolo Y dándole velocidad Y precisión Seguro, chicos Bueno Este es el camino ¿No? Empezar Por lo menos Sacarse las ganas De empezar Partido Realmente oficial Ganar Jugar en casa Bueno Se dio todo redondo Este es el camino Para que el 2021 Sea todo lo que no se pudo El 2020 Exactamente Y bueno Como decía antes El resultado Yo en la cantidad de años Que estoy en el club No recuerdo Va a quedar para la anécdota Superar los 100 puntos Yo no lo recuerdo Lo importante Y rescatable Es que hoy teníamos Más de 50 jugadores A disposición Para armar los dos equipos Que es lo que estamos apuntando Juntar gente Y si aparte Podemos hacer Bien Lo que entrenamos Nos vamos satisfechos Felicitaciones Porque es la primera vez También de él Como capitán ¿Cómo se elige el capitán? Te pregunto a vos El capitán se eligió Por votación De los jugadores O sea que entre todos Los compañeros Se elige más o menos Hubo una votación Donde se eligió Más o menos Los jugadores Que estaban candidatos Y después el staff Eligió Su referente Para que sean Capitán Y subcapitanes Bueno ¿Contento con la actuación Del capitán Y del subcapitán? Absolutamente Lo conozco De que tiene Lo entrené Cuando tenía 14 años La verdad que Aparte está enfrente Quiero decir Debutó Sí Lo entrené Cuando él tenía 14 años Debutó en primera Cuando yo en ese momento Era entrenador Y bueno Hoy me tocó Tenerlo como capitán La verdad que Es un honor Es un orgullo Que un jugador Del club De toda la vida Las familias del club Sus compañeros Lo eligieron como candidato El staff Los entrenadores Decidimos quién es capitán Y dos subcapitanes Y bueno Optamos por él Por su calidad humana Por su entrega Por su historia Dentro del club Por sus condiciones Técnicas Y de conocimiento De juego Creo que era Englobaba Muchas cosas Muchos Muchos méritos Para que hoy sea el capitán Yo creo que está en una edad Y en un momento Y nos demostró Y la verdad que Lo cumplió con creces Cumplió con creces La capitanía Es su primer partido Y durante todo el año Yo creo que inclusive Va a ir mejorando Figuero chicos Felicitaciones A descansar Y a disfrutar Con la familia Este gran momento Gracias Gracias siempre por estar Y por darnos Estos minutos de atención Que a nosotros Son muy importantes Y muy valiosos Muy importantes Además de nuestra amistad Muy importante para mí Años Que nos conocemos Gracias Muchísimas gracias HB Maquinarias S.A.com S.A.com El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente el que hizo posible que los vacunen a nosotros que somos de riesgo. En 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo. Una empresa de familia. Ahora tus compras del súper la podés hacer por Pingüino Web. Ingresá a pingüino.com.ar y empezá a comprar todos los productos del súper en tu celular o compu. Podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras. Así de simple. pingüino.com.ar Supermercados Pingüino. Estamos con vos. nos vamos de este programa recordándoles que tenemos nuestras redes de comunicación tanto para dejarles información de todo el deporte que va pasando en nuestra ciudad y de los deportistas rafaelinos que están por el mundo con toda su actividad y también en nuestras redes tenemos sorteo. En este caso sorteo de Pascua. Agradecimiento de la gente de Colzani con una rosca riquísima. Así que bueno, entrá a nuestro Instagram o a nuestra fanpage y jugá con nosotros. Este programa también lo podés ver en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y si no ven las repes, aquí en Somos Rafaela. Y no me puedo olvidar que también en Somos estamos en Flow. Así que bueno, podés ver el polideportivo en todas sus versiones. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22 por Somos Rafaela. Chau, chau. Hasta la semana que viene.